Música Laura Barrera Fortul eligió el municipio de Metepec para dar inicio a su campaña por la Diputación Federal del Distrito 27, que comprende a este municipio, además de Chapultepec, Calimaya, San Antonio, La Isla y Mexicalcingo. Queremos ser diputadas federales porque queremos reconstruir la imagen del Congreso, de gente que aporta, que trabaja, pero especialmente queremos estar cerca de estos seis municipios que integran el Distrito 27. Cientos de personas se reunieron para externar su apoyo y cariño por quien fue secretaria de Turismo y directora del DIF del Estado de México. Y con gusto doy todos mis colores, mujer trabajadora y lucharemos por una fórmula completa, cinco, usted lo dijo, porque son de credibilidad, son de trabajo y de cambio, señora. Muchas, muchas gracias por este cariño, por estas muestras de afecto de mi tierra, de mis paisanos, de esta tierra de Manos Mágicas, de Metepec. Uno de los compromisos con este municipio es convertirlo en pueblo mágico, ya que cuenta con un enorme potencial turístico y artesanal. Estamos esperando los compromisos del candidato a la presidencia de la República, en su momento de los candidatos a diputados locales y presidentes municipales, pero una iniciativa de su servidora va a ser porque dejamos un antecedente muy importante en la Secretaría de Turismo, de que este municipio tiene todas las condiciones y en su momento Annalilia Herrera como presidenta municipal, a través de la Secretaría de Turismo y con todo su equipo, realizaron un extraordinario trabajo para que este sea un pueblo mágico más de México, el número 54. Es una mujer comprometida, siento que sus palabras fueron verídicas, por lo tanto, pues sí, me quedo con su palabra. Laura Barrera externó su apoyo a Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, quien de resultar electo, trabajará en seguridad, abatimiento a la pobreza, educación, empleo y reestablecer la imagen de México en el extranjero. Este es un gran país con un potencial enorme y tenemos que darlo a conocer y especialmente que se sepa que este es un país seguro, de gente buena y de gente que quiere salir adelante. Vamos a trabajar de manera unida, coordinada, eficaz, eficiente, al lado de la gente, como nos enseñó Enrique Peña, escuchando y sintiendo. ¡Que viva Metepec! La prioridad de la candidata a diputada federal son las mujeres y los niños, por ello trabajará en favor de la equidad de género y la educación. Hoy el tema de la equidad de género no es una moda, sino es una verdadera necesidad de que las mujeres estemos participando, pero las mujeres que cumplen, las mujeres de experiencia, las mujeres de resultado, las mujeres que asisten a la Cámara Federal. Pues a lo mejor en cuanto a trabajos, en cuanto a educación, ¿no? Nuestras hijas, vienen nuestras hijas, ¿no? También queremos que nuestras hijas ya no queden en el olvido, que sea como, que no sea como antes, ¿no? Que ahora sobresalgan. Durante los próximos 90 días, Laura Barrera visitará cada una de las comunidades que integran los municipios del Distrito 27 para pedir el apoyo de los mexiquenses. Porque estamos seguros que vamos a ganar, porque el Partido Revolucionario Institucional tiene los mejores candidatos y porque esta es la tierra de los que prometen y cumplen. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.